En las tierras bajas del Caribe costarricense habita una rana llamativa que es de las más notables en los bosques. Se trata de la ranita roja o vaga humilio. Sus colores brillantes advierten sobre su toxicidad, la cual es asociada a alcaloides de mal sabor que posee en su piel, los cuales curiosamente son obtenidos mediante el consumo de hormigas. Los machos de esta especie presentan un marcado comportamiento territorialista para la atracción de hembras a las cuales cortejan. Anteriormente se pensaba que estos sitios eran solo defendidos para fines de productivos. Sin embargo, sin observaciones recientes del especialista Heike Proll, es posible que este comportamiento esté dirigido también a la defensa de ciertas presas. Aparentemente hay más hormigas tóxicas dentro de los territorios de los machos que afuera. O sea, es posible que los machos también defienden ciertas presas dentro de su territorio. El territorialismo en la ranita roja aumenta la probabilidad de éxito reproductivo. Por tanto, es de suma importancia conocer cuál es el comportamiento del macho dentro de su territorio que le permite asegurar el éxito a partir del territorialismo como estrategia. Nuestro objetivo es caracterizar la reacción inducida de los machos con territorios ante los invasores y la influencia en la presencia de hembras sobre el comportamiento del macho. El estudio se realizó del 21 al 23 de marzo de 2014, en Refugio de La Verde, en Chilamate, Zarapiquí, en el Caribe Norte de Costa Rica. Los muestreos se realizaron en la mañana y en la tarde. Para observar el comportamiento de los machos, se reprodujeron cantos pregrabados. Dentro de los territorios de los individuos se colocaron ejemplares hechos con plastilina, simulando machos invasores. Por medio del método focal, se registraron datos durante 10 minutos y el comportamiento observado se dividió en 5 categorías determinadas previamente, giro, avance, canto de advertencia, canto agresivo y ataque. También se contabilizó las hembras cerca del macho. El comportamiento más frecuente fue el avance del macho residente hacia el invasor, es decir, hacia el modelo emitiendo el sonido del canto, representando un 30% del comportamiento. Mientras que los ataques hacia el modelo fueron los menos observados, con una frecuencia de un 5%. En cuanto al tipo de canto, podemos observar que el canto de advertencia es más frecuente que el canto agresivo y ambos más frecuentes que el ataque. Es de suma importancia evitar el encuentro físico a partir del uso de índices, como lo son los cantos, pero además no todos los machos usan el territorialismo y la agresividad para lograr un éxito reproductivo. Entonces hay machos que, que podemos como nombrar, tal vez machos parásitos, o snikamees, o algo así, que se meten al territorio del otro y cuando el macho territorial está ahí con una hembra y hay otras hembras que están ahí, puede ser que ese macho que se metió, ese macho parásito roba a una hembra, o sea, empieza a cantar, pero muy suavemente, que el otro no lo escucha, entonces lo roba a una hembra. Los machos sin hembras son más agresivos debido a que sus ataques son más frecuentes que en los machos con hembras. En contraste, los machos con dos hembras retroceden más que los otros machos y avanzan menos. Su canto agresivo es más frecuente que el de advertencia y atacan en menor frecuencia. Los territorios tienen sitios de canto elevados, que pueden ser raíces de ramo a su hoja, desde los cuales emiten sus cantos que atraen a las hembras, pero también alertan a otros machos para que no entren a su territorio y evitar los ataques. Su territorio y la cantidad de hembras en el mismo no solo depende de los cantos y ataques, estos pueden variar de acuerdo a las poblaciones, encontrándose diferencias de tamaños de una población a otra según su densidad. Los machos tienen que competir por las hembras. Entonces, están defiendo estos territorios donde hay una gran densidad de hembras y, interesante, estos territorios son más pequeños. Otros machos que están en sitios donde hay menos hembras defienden territorios más grandes. Aún así, tienen menos hembras. Podemos concluir que la densidad poblacional regula el tamaño del territorio de los machos, pues incide en la probabilidad de encontrar hembras. Además, a pesar de ser sumamente agresivos, los ataques son un comportamiento poco frecuente ante otros comportamientos como los cantos, esto para evitar los enfrentamientos. Y finalmente, cuando los machos tienen el recurso limitante, en este caso las hembras, la respuesta agresiva disminuye. Esto es considerado una estrategia reproductiva donde los machos optan por mantener el recurso y reproducirse. Este es todo el sentido del territorialismo.